Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del proyecto de acuerdo al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita la tribuna de nuestro país. El primer punto a debatir es el proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Será el diputado Diosdado Cabello, jefe del bloque parlamentario de la patria, el encargado de presentar ante la plenaria parlamentaria este proyecto de acuerdo que busca respaldar todas las acciones emprendidas realizadas desde el Estado venezolano a través de la Policía Nacional Anticorrupción para erradicar este tipo de hechos ilícitos de la gestión pública de nuestro país. Escuchemos. Diputados y diputadas de esta honorable Asamblea Nacional, corresponde en el día de hoy presentar ante este pleno un acuerdo donde la revolución bolivariana expone y ha venido exponiendo su lucha frontal contra un terrible flagelo, el flagelo de la corrupción y otros vicios que de alguna manera van carcomiendo, van minando, van horadando primero a la persona que incurre en esas prácticas, luego a instituciones y termina en algunos casos que de la revolución bolivarios. Ahora dando al propio sistema como tal. Primero, quiero hacer referencia a que esto no es una batalla nueva, esto es una batalla histórica, una batalla que desde la revolución bolivariana hemos venido dando. Debemos recordar siempre a nuestro comandante Hugo Chávez en cuantas ocasiones nos llamó a desprendernos de los antivalores, nos llamó a establecer posiciones claras entre lo que significan los principios y los amigos que a veces comienzan con halagos y terminan haciendo propuestas. El tema de la corrupción no es un tema solo y absolutamente de nuestro país, pero nos importa a nosotros lo que ocurra acá. En los últimos días, quizás unos tres, cuatro meses, el compañero presidente Nicolás Maduro ha venido anunciando que vamos a llegar hasta los corruptos, estén donde estén, que se llamen como se llamen. Y todo esto venía pues por investigaciones que se estaban realizando, investigaciones serias de los organismos de seguridad del Estado, de informaciones que recibíamos, que son contrastadas, revisadas, puestas sobre el ojo de la crítica y de la autocrítica, en el caso nuestro, de la revolución bolivariana. Eso comienza a dar sus frutos, comienza a dar sus frutos, un grupo de personas han sido detenidas, puestas a la orden de los tribunales competentes, para que se proceda con su enjuiciamiento de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo a lo que establece esta Constitución. Es importante decir que no es la primera vez que esto ocurre, pero también es importante decir que en la revolución bolivariana jamás nos hemos compartido en una sociedad de cómplices. Cada vez que nos ha tocado enfrentar hechos de corrupción, los enfrentamos. Le damos el tratamiento adecuado, correcto y preciso, sin complicidad, sin amiguismo, con entereza, con firmeza. No es la lucha anticorrupción lo que pone a la defensiva la revolución bolivariana. Al contrario, nos fortalece, porque indica en la medida que luchemos contra ese flagelo, que nosotros estamos andando por el camino correcto, por el camino que dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Una batalla dura, a veces se interponen los afectos, los afectos generan dolores, pero como dijo el padre Bolívar, entre un principio y un amigo, me quedo en el principio. Que cada quien responda ante la justicia de acuerdo a lo que corresponda. A veces se tiene la tentación de creer que el poder político tiene que estar vinculado al poder económico. Es la herencia que traemos, y con el poder económico los privilegios. Nosotros aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, que quien quiera hacer, montar negocios, hacer negocios, aléjese de la política, la política no es para usted, dedíquese a los negocios al 100%. Necesitamos políticos que estén absolutamente convencidos del apostolado de ser políticos, de entrega, de servicio, de servicio. Y hemos venido, señor presidente, agradezco este derecho de palabra, aquí ante esta asamblea a plantear un acuerdo donde el poder legislativo actúe, se involucre, responda a estas investigaciones. Porque es muy triste a veces encontrar que compañeros de esta asamblea estén involucrados en hechos delictivos. ¿Qué hacemos? ¿Nos agachamos? ¿Nos escondemos? Lo correcto es enfrentar esos hechos, estén donde estén. Así es en la revolución bolivariana. Así lo hacemos nosotros. Y que cada quien haga lo que corresponde. Aquí hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria de algunos exdiputados. Algunos han renunciado por estar incursos en delitos. Delitos tan graves como narcotráfico, que es la colombianización de la política en Venezuela. Así comenzaron en Colombia, tomando control del Congreso. Y con ello aprueban leyes para favorecerse. El padre Bolívar nos alertaba. 1826. Ya en ese tiempo se pensaba hacer el canal de Panamá. Un canal ahí en Panamá. Santander le envió una carta a Bolívar sobre ese tema. Donde le hace unos planteamientos a Bolívar. Y Bolívar le responde a Santander el 22 de febrero de 1826. A su excelencia el general Francisco de Paula Santander. Mi querido general. He visto la carta de usted. En que me propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer. Para la comunicación de los dos mares por el Istmo. El canal. Después de haber meditado mucho. Usted me dice. Me ha parecido conveniente. Después de haber meditado mucho. Cuánto usted me dice. Me ha parecido conveniente. No sólo no tomar parte en el asunto. Sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto. Que nadie verá con gusto que usted y yo. Que hemos estado. Y estamos a la cabeza del gobierno. Nos mezclemos en proyectos puramente especulativos. Y nuestros enemigos. Particularmente los de usted. Que está más inmediato. Darían una mala interpretación. A lo que encierra más. Que el bien y la prosperidad del país. Esta es mi opinión con respecto. A lo que usted debe hacer. Y por mi parte. Estoy bien resuelto. A no mezclarme en este negocio. Ni en ninguno otro. Que tenga un carácter comercial. Soy de todo corazón. Bolívar. Quien tenga alguna duda sobre esto. Escuche, vea, revise. Lo que nuestro querido comandante Chávez. Nos encomendó. Quien tenga alguna duda. Escuche, revise. Lo que el presidente Nicolás Maduro. Ha ordenado. Ha instruido. Quien tenga alguna duda sobre eso. Revise. Las declaraciones. Que los días lunes. Por ejemplo. Da el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hemos sido consecuentes con lo que decimos. Lucha contra la corrupción. No es un discurso. Es lucha contra la corrupción. Llámese como él se llame. Y sea quien sea. Es muy fácil. Es muy fácil. Porque la política. Yo no lo cuento aquí. Y algunos creen que no. Yo era director de Conatel. En el año 99. Creo que algunos de los que están aquí pudieran haber sido diputados. No sé si quedará algún diputado de esa época. Cristóbal. A mí me interpelaban aquí todos los miércoles. Todos los miércoles venía a ser interpelado en la Comisión de Administración y Servicio. De la Asamblea Nacional. ¿Y cómo salía yo? Después que ahí me tiraban cualquier cantidad de cosas. Como con 50 carpetas los diputados que me interpelaban. Porque utilizaron este recinto para hacer negocio. ¿Cuál era la comisión de esta Asamblea, compañero Presidente, más peleada? Finanzas. Todos querían tener, estar en la Comisión de Finanzas. Porque allí se manejaban los presupuestos y los créditos adicionales. La ley de endeudamiento. Todos querían estar allí porque era parte de un negociado. Y eso se ha ido acabando. Un diputado, una diputada, no tiene que cargar carpetas para hacerle negocio a nadie. Ni para hacer negocio con nadie. Y si es revolucionario, un diputado debe tener un cartel bien grande que diga. A mí no me invites ni a hacer negocio, ni a conspirar contra la revolución. Y no solo el cartel, sino que con los hechos lo demuestre. Porque esto a uno le da tristeza, dolor. Alguien me decía, una compañera ayer, que cambiara la cara. No, no puede cambiar la cara. Porque uno habla de indignación, para decir una palabra de altura. Pero no es una indignación. No es una indignación. Significa como una cachetada. Contra los valores, los principios, de los cuales ha costado tantas vidas. Los que no se han dado cuenta, el comandante Chávez se nos fue por estas batallas. Fue asesinado, no tengo ninguna duda. Pueden decir lo que quieran. Fue ordenado su asesinato por el imperialismo norteamericano. Por estas luchas, por estas batallas. Para que venga alguien a considerar que Venezuela es una finca, que se puede ordeñar. Y lo que yo agarre de ahí es mío. Y en función de eso, mantengo grupos. Sostengo opiniones. Monto negocios. Y juego a la impunidad. Porque esto no es solo el tema de PDVSA. Ustedes lo saben, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro ordenó, hace poco menos de un año, de acuerdo a nuestra constitución, convocó al Consejo de Estado, y se creó la Comisión de la Revolución Judicial. Algunos creen que eso era mamando gallo. Y nosotros hemos trabajado. Hemos trabajado. Un juez no puede estar para estar cobrándole sentencias a nadie. Un fiscal no puede estar manipulando acusaciones para cobrarle sentencias o favores a alguien. Quien lo haga, tiene que recibir todo el peso de la ley, sea quien sea, repito. No hay grupos, no hay tribus. No hay tribus. Porque hay gente que tiende a defender su parcela. Como que esto es un tema de parcela. Esto no es un problema de parcela. Esto es un problema de patria. Un problema de la revolución ya. Y así lo asumimos nosotros. Con mucho... Un alcalde, electo. Con vínculos, con bandas armadas. De extorsión, de asesinatos, de violaciones. No, fueron electos para eso. Fueron electos para eso. Para convertirse... Bueno, en... En espacios liberados de lampa. Con la colaboración de poderes. Jefes policiales. Desafortunadamente, compañeros de la Fuerza Armada que fueron a cumplir una misión y terminaron embarrados. En la porquería de la corrupción. Porque creen que es la impunidad. Eso pudo haber ocurrido antes. Eso pudo haber ocurrido hace mucho tiempo cuando la sociedad es cómplice. Pero aquí se ha demostrado otra cosa. Luego se transforman en perseguidos políticos. En presos políticos. Cuando son capturados, robándole la plata al pueblo. O se van para el extranjero. Se van para el extranjero. Nos están persiguiendo, pero viven en Mónaco, en un castillo en Mónaco. O en Austria. Con la plata de los venezolanos. Y critican. Aquí hubo, en esta asamblea, una comisión que investigó los hechos... Del mal llamado gobierno interino. Con conclusiones. Ellos mismos se investigaron. Creo que la presidió el diputado Brito, ¿verdad? Ellos mismos se investigaron en su absurda asamblea de Narnia. Y se establecieron responsabilidades directas. Sobre los que estaban allí administrando eso. Yo creo que es hora de la justicia, ¿verdad? Debe ser hora de la justicia. Nosotros lo anunciamos. Y ponemos así el pecho al aire. El Partido Socialista Unido de Venezuela se compromete. Los diputados y diputadas del Bloque de la Patria se comprometen con el alma, con el espíritu... A dar la pelea contra los hechos de corrupción en cualquier instancia. Y quien caiga en esa situación, que asuma su responsabilidad, porque el primer acusador que tendrá será el Partido Socialista Unido de Venezuela y los parlamentarios del Gran Bloque de la Patria. Señor Presidente, pido en consideración de esto que se apruebe este acuerdo de apoyo a las iniciativas del Presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción. Y repito, quiero dejarlo claro. Es el Presidente Nicolás Maduro quien ha estado al frente de esta batalla desde el primer momento. Que no le quede dudas a nadie. Que no le quede dudas a nadie, absolutamente a nadie. Gracias, señor Presidente. Gracias, compañeros parlamentarios. Gracias a la directiva. Gracias a nuestro país. La revolución bolivariana no descansará en la lucha contra los corruptos. Llámense como se llamen, se metan donde se metan y sean quienes sean. Gracias, compañeros.